Domingo 20 de febrero, bajo la programación de Grillo Producciones, la ciudad de Saladas Corrientes, hípico Sargento Cabral, se enfrentan El Invicto, Rey Betún de la familia Taboada del Caburé Santiago del Estero versus Doña Guillermina del Estud Don Lenín de Bellavista Corrientes. Imperdible duelo de titanes, invita Cuadreras Chaco. Gracias por ver el video.